Y a propósito de la audiencia, el juez Richard Concepción Carguancho fue captado mientras caminaba por una calle del centro de Lima. El magistrado, que tiene a su cargo la decisión de dictar o no prisión preventiva contra Keiko Fujimori, transitaba con apenas dos guardaespaldas a su lado, por lo que la gente le pidió que se proteja con un mayor número de agentes de seguridad. Otras personas, en cambio, aplaudieron la labor que viene cumpliendo desde el primer juzgado de investigación preparatoria. Ya Carguancho, suerte hermano, que Dios te proteja y te obliga. Entonces será la cantidad adecuada de agentes de seguridad, pero en todo caso no tendríamos por qué temer por su seguridad si es que sabemos que está haciendo las cosas de forma adecuada. Igual es un magistrado. Está viendo varios casos importantes. No solamente el de Keiko Fujimori, ya, muchos otros casos. Mándala, pero 30 años, César. Y así no.